Aleluya, aleluya, deleítate tú, Mónica, a sí misma en el Señor Eterno, porque es Él, amada, quien concede a tu vida los deseos, las peticiones de tu corazón. Aleluya, aleluya, recuerda que el Eterno todo lo ve, Él puede oír lo que tú estás pensando, lo que tú deseas, lo que tú anhelas. Y en el Salmo 37, Mónica, dice que tú debes deleitarte en su presencia, porque es Él quien concede a tu vida los deseos, las peticiones de tu corazón. Encomienda a Él tu vida, tus hijas, tu matrimonio, tus nietos, tus nietas, tu hijo, tus negocios, tus inversiones, confía en Él y Él ya lo está haciendo. Bendecida Mónica, sobrenaturalmente bendecida.